En todos los 66 libros de la Biblia, Dios promete concedernos bendiciones. Hoy a través de Deuteronomio capítulo 28, recordemos las bendiciones que podemos recibir cuando permanecemos cerca de Dios. Debemos confiar en Dios viviendo siempre de acuerdo con su palabra. Vayamos a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice, Acontecerá que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aunque Dios minuciosamente nos enseña el secreto de cómo podemos recibir sus bendiciones a través de la Biblia, las personas se niegan a obedecer sus enseñanzas. Es muy desconcertante y sorprendente. A pesar de que la cadera de Jacob se descoyuntó cuando luchó con Dios, Él insistió, Dios, si no me bendice, no lo dejaré ir. Aunque me quite la vida, por favor, concédame sus bendiciones. Al igual que Jacob, debemos aferrarnos a las bendiciones de Dios cuando hacemos la obra del Evangelio. Recordemos las instrucciones que Dios nos dio para bendecirnos. Al obedecer las palabras de Dios, podremos recibir todas las bendiciones en nuestro entrar y en nuestro salir. Debemos creer esto. Continuemos con el versículo 2. Dios nos permite estar en muchas situaciones diferentes. Algunas de ellas ocurren para refinar nuestra fe. Sin embargo, la mayoría de estas situaciones ocurren para que nos demos cuenta de que cuando no estamos cerca de Dios, somos maldecidos. Pero cuando permanecemos cerca de Él, somos bendecidos. Leamos el versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Qué sucede con nuestras posesiones cuando obedecemos las palabras de Dios? De acuerdo a la Biblia, todas serán benditas. Jacob fue a la casa de su tío Labán y le sirvió ayudándolo con su trabajo durante muchos años. La casa de Labán se hizo próspera debido a toda la obra de su sobrino Jacob, que fue bendecido por Dios. Ya que Jacob era un hombre bendito, hasta el hogar de su tío llegó a prosperar, gracias a las bendiciones que Jacob recibió de Dios. Si Jacob se hubiera quedado en la casa de alguien más, en lugar de en la casa de su tío, Dios habría bendecido la casa de la otra persona. A cualquier lugar que vayan las personas bendecidas, las bendiciones los acompañarán en su entrar y en su salir. Entonces, ¿cuándo promete Dios bendecirnos? Dios nos promete sus bendiciones solo cuando obedecemos sus palabras. Algunos se preguntan, ¿por qué no recibí ninguna bendición? ¿A pesar de que fui a la iglesia fielmente e hice todo bien? Por favor, piensen cuidadosamente sobre por qué no recibieron ninguna bendición. Si ustedes no reciben las bendiciones de Dios, tiene que haber un motivo. Debe haber algo de lo que no se han dado cuenta aún. Hermanos, no pensemos que esos ejemplos solo están registrados en la Biblia. En cambio, debemos grabar las palabras de Dios en nuestro corazón, entendiendo que sus palabras contienen sus promesas, que sin falta se cumplirán. Espero que hayan recibido mucha gracia a través de este sermón. Muchas gracias.